Música 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 Dice aquí que el que pega el resultado en la barra Se gana un par de flags con Firu Ya saben gente, vayan tirando sus números De esos de 20 dólares que dicen es personalizado con fotos Música 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 Sale en control el pan Cholegui 20 dólares papas Música Carlos de la Rosa Con la gran jugada defensiva por 20 Álvaro Lux en control Música 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 Que locura esto Sale Pancho Levy El pase completo Con Gaspar Ramos Excelente Hugo Premi Listo todo Big Bird ahora de Roger Dándole la presión Intentando nublar la visión De Pancho Levy No lo logra Y Gaspar Ramos Nuevamente Sale ahí Listo todo Pancho Levy En controles La presión Rápido El paseo Big Bird De los Fortuernis Comienza nuevamente Esta posesión ofensiva Salen los Fortuernis La presión de Dández Complicado el paseo Big Bird De los Cristos Beneficiosa Para los Cristos Sale el snap Con Denny Hallen Opción de doble QB Con Pancho Levy Completo o no Y ahora que dice No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a ver A 4.26 Un stop Vienen una rápida corrida Con Denny Hallen Time out Inmediatamente Para hacer la labor De Rocher En este tercer gol Sale Pancho Levy Atrás Denny Hallen Buscando la opción De doble QB Sale escapa Denny Hallen Con el lead Y Vamos a ver Qué acontece Sale el snap Gaspar Ramos Buscando la opción De Pancho Levy Alzado el paseo El reloj cuidado Sale Álvaro Ruth La duda Incompleto Sí, sí Todo se derrumbó Para los compañeros Allá Álvaro Ruth Vamos Viene totalmente Soge ¿Qué pasó? Y Dios mío Interesante Emilio de casa Cambio de coreback Viene A quitarse muy bien Del camino A Denny Hallen El paseo complicado Y Grimbar a la casa Cortesía De Chema Grimaldo Que era jugador Delido No una sino dos veces De empatar este Encuentro Panamá Flimstone Se coronan Campeones De la PTY Flag Este torneo masculino 5 vs 5 Queda En De lo En Panamá Queda con los Flimstones De lo A A Gracias por ver el video.